Sabemos que la contingencia pudo afectar tus finanzas, por eso EPM te ofrece algunas facilidades de pago dependiendo de cual sea tu caso. Si no tienes cuentas vencidas puedes realizar abonos a tu factura desde $5,000. El valor que desees abonar se aplicará al pago de tu factura actual y podrás hacerlo hasta en 3 cuotas en el mes o periodo de facturación o hasta completar el valor total. Si tienes cuentas vencidas el abono se cargará a tu cuenta más antigua. Para no generar orden de suspensión de tus servicios deberás cancelar el valor total del adeudado antes de la fecha con recarga. Si realizas el pago después de esta fecha la orden de suspensión se habrá generado automáticamente, por lo que deberás presentar el soporte de pago al funcionario o contratista de EPM que te visita. Si tienes cuentas vencidas o tus servicios se encuentran cortados o suspendidos, podrás abonar a tu factura hasta que la condición de corte o suspensión se elimine. Podrás utilizar esta alternativa cuatro veces más durante los próximos 12 meses. Paga a tu medida es un programa que permite a los usuarios de los servicios de EPM pagar su factura en varias cuotas o cupones, ajustándose a la forma en la cual la persona o negocio recibe sus ingresos. Si estás inscrito en Paga a tu medida podrás cancelar tu factura dividida hasta en cinco pagos durante el mes de facturación o hasta completar el valor total. El valor mínimo a pagar es de 10 mil pesos en el área metropolitana o de 5 mil en otros municipios. Si no estás inscrito puedes hacerlo a través de nuestra página web. Accede a las facilidades de pago a través de nuestra línea de atención telefónica desde el sistema de audio respuesta. También podrás hacerlo a través de EMA, nuestra asesora virtual. Podrás encontrarla en la parte inferior derecha de nuestra página web y haz clic en el botón Abona a tu factura.